Pasamos ahora a explicar la compilación de módulos en el kernel Linux, es decir, la compilación individual de módulos cuando nosotros ya tenemos un kernel que evidentemente tiene una parte enlazada estáticamente y tiene, como hemos visto, muchos módulos que ya están compilados, pero hay determinadas circunstancias en las que resulta que tengo el código fuente para un módulo o está disponible el código fuente para un determinado módulo, pero no está compilado. Esto ocurre normalmente en diferentes circunstancias, pero la mayoría de los casos tienen que ver con incompatibilidades con la licencia GPL, es decir, el kernel Linux utiliza una licencia que es copyleft y es una licencia restrictiva que exige que el software que se distribuya en el kernel Linux sea GPL. Hay algunas veces que hay gente que desarrolla determinados componentes que pueden compilarse como módulos en el kernel, pero no está conforme con hacerlo con la licencia GPL y por tanto ubica ese software en determinado sitio, lo distribuye de la manera que consideran oportuno, pero no se puede distribuir compilado con el mismo kernel porque al parecer, yo no soy un experto en este tipo de cosas, existe una incompatibilidad con la licencia y entonces habría una violación de la licencia como tal y no se podría hacer. O también por el motivo que sea, porque resulta que no se ha incluido en la compilación, algo que es bastante extraño, o por ejemplo, otro caso, digamos que de hecho me acuerdo después de que os lo enseño un ejemplo que ocurre en algunas ocasiones, es que se ha incluido en una versión de un kernel posterior un determinado componente y en el kernel, digamos, normal que tenemos nosotros no se incluye, pero sí tenemos la posibilidad de traernos esa parte de código y compilarlo para nuestra versión, esa parte de código que se incluyó en el kernel Linux y por tanto es GPL y compatible y demás, pero no está disponible en nuestra versión porque nuestra versión es más antigua. Sea como sea, ahí veis que tenemos en el apartado, hablamos de compilación de módulos un poco de forma peculiar en Debian, simplemente digamos por la paquetería que vamos a utilizar y la forma en que vamos a explicarlo. Nosotros siempre, un paso que haríamos de forma común siempre, sería instalar un paquete que se llama Build Essential. Ese paquete es un paquete que incluye por dependencia varios compiladores. Creo que incluye el compilador DC, el GCC, el compilador DC++, el MAKE y algunas bibliotecas de desarrollo básicas. Y por tanto, evidentemente es un paquete para construir software, pero solo incluye los componentes que se consideran básicos o comunes. En el caso también de que vayamos a hacer una compilación del kernel Linux, en general, o la opción que deberíamos utilizar normalmente sería traernos el código fuente del kernel, que como sabéis, ya lo vimos en uno de los vídeos anteriores, es un tamaño considerable. Creo recordar que era más de un giga lo que ocupaba el código fuente. Y además eso, tenerlo en nuestra máquina y compilarlo contra ese código fuente. Pero realmente, no voy a entrar en detalle, por las características que tiene el lenguaje C, nosotros no es imprescindible tener el código fuente del kernel, si es imprescindible una parte de él, que son los ficheros de cabecera. Es decir, no sería necesario tener los ficheros .c, pero sí los ficheros .h que incluyen las cabeceras, que es una parte, digamos, de ese código fuente, pero es una parte mucho menor. Y ya hace bastantes años que la gente que se encargan en Debian de proporcionarnos el kernel, pues empaquetan de forma separada las cabeceras precisamente para casos como este, para que en el caso de que nos haga falta compilar, por ejemplo, un módulo, pues es mucho más cómodo para nosotros por el espacio que ocupan y demás, pues solo instalarnos las cabeceras. Y de hecho, digamos, sería una situación ya en que abarcaría un público más general la instalación en las máquinas de las cabeceras del kernel y no necesariamente el código fuente completo del kernel. También lo podemos descargar, si queremos, no habría problema. Ahí incluimos en el tercer punto, veis la utilización, en el caso de Debian específico, de un mecanismo que ya se ha quedado antiguo, que era la utilización de un asistente para esta compilación, que se llamaba, bueno, un término que le habían puesto el nombre, es Module Assistant. Y Module Assistant ya hoy en día se ha quedado un poco antiguo y no lo podemos utilizar prácticamente en ningún caso, digamos, porque los módulos o los paquetes para que los módulos asistan nos proporciona, digamos, nos proporciona soporte, son ya pocos o muy antiguos y poco útiles, ¿no? Ahí veis algunos como Enedit Wrapper, que era una envoltura que se utilizaba para utilizar los drivers Wi-Fi de sistema Windows antiguo en Linux o MatWi-Fi, que era un controlador también de una tarjeta Wi-Fi bastante antigua. Y entonces, bueno, en general, digamos, Module Assistant, no he querido quitarlo de la presentación, pero realmente eso se ha quedado obsoleto, entre otras cosas porque ya ahora mismo, y ese es el que vamos a ver nosotros, hay un asistente para la compilación de módulos del kernel que, digamos, realmente es bastante más sencillo de manejar y, digamos, es adecuado para un público mucho más amplio. De todas formas, si nosotros tuviéramos que compilar un módulo concretamente y lo encontrásemos, no vamos a hacer esa tarea ni esa práctica en clase. Hace años sí la hacíamos, pero en este momento no. Bueno, de manera general, pues, dependería mucho del módulo, las herramientas que necesitásemos, pero en general, digamos, el procedimiento sería como la compilación de un programa. Es decir, nos iríamos al módulo, lo pondríamos en usrc, que es donde también se descomprimen las cabeceras del kernel y tendríamos que realizar una serie de pasos que normalmente vendrían en algún tipo de fichero README o similar. Pero básicamente los pasos tendrían que ver con hacer algún tipo de configuración, hacer un make y luego, una vez que se hubieran generado los módulos, los tendríamos que poner en el directorio barra list, barra módulo, el kernel correspondiente, y tendríamos que hacer una actualización de las dependencias ejecutando un demod, para que los ficheros de módulos, punto, dev y punto alias y demás, pues, se actualizasen, teniendo en cuenta la información de esos módulos nuevos que ahí apareciesen. Pero no vamos a hacer eso. Nosotros lo que vamos a enseñaros en este caso es, con un ejemplo, es el uso de DKMS. DKMS es un sistema que apareció hace unos años, que ha venido a facilitar mucho la inclusión de determinados módulos o la compilación de determinados módulos de una manera, digamos, prácticamente inapreciable para la mayoría de los usuarios. De hecho, cuando muchos usuarios, y vosotros mismos lo habéis visto, cuando habéis hecho al principio del curso la instalación de vuestro sistema Debian, algunos de vosotros, o bastantes, por lo que me habéis comentado, habéis tenido que utilizar determinados paquetes que han hecho uso de DKMS. DKMS es un sistema que lo que hace es que cuando un paquete se desarrolla para que utilice DKMS, DKMS se encarga de, para el núcleo actual, compilar los módulos. Y entonces, también tiene la ventaja de que si nosotros actualizamos de núcleo, o ese núcleo tiene una actualización de seguridad, que es el caso más frecuente, pues automáticamente vuelve a recompilar los módulos para ese núcleo nuevo, facilitándonos mucho el trabajo que antiguamente, siempre que había una actualización de kernel, antes de reiniciar la máquina nos teníamos que acordar de compilar los módulos, lo cual no era siempre lo más conveniente. Bueno, no lo más conveniente, no era lo más cómodo, sería más correcto decirlo. Fijaros, voy a enseñar un momentito aquí la terminal que tengo ya ahí, y podríamos ver que hay varios paquetes que ya vienen preparados para utilizar este sistema DKMS y hay varios paquetes que precisamente el listado último nos muestra tres casos diferentes que vamos a explicar como casos típicos de la utilización de DKMS. El último que aparece ahí, por ejemplo, es el ZFS DKMS, que se incluye porque el sistema ZFS, el sistema de fichero ZFS que desarrolló Solaris hace ya bastantes años, que es un sistema de fichero muy avanzado, lo veremos en otra parte del curso, es software libre y por tanto no hay ningún inconveniente en principio, o no debería haber ningún inconveniente a la hora de distribuirlo compilado en binario, pero resulta que al tratarse de un... en esta parte, este componente es el que corresponde al módulo del kernel, tiene una licencia que es libre, que es la CDDL, pero no es compatible con GPL, ¿vale? La licencia GPL es una licencia copyleft restrictiva que obliga a que el resto de componentes que se distribuyan con ella también lo hacéan. Hubo bastante polémica en su momento con el tema de ZFS y ha habido bastante problema durante años para incluir ZFS en Linux y utilizarlo, y finalmente salió un proyecto que es este, OpenZFS, que se ha encargado de proporcionar soporte de ZFS a otras plataformas diferentes a la original. Entonces en Linux tenemos OpenZFS gracias a estos módulos del kernel, pero se tiene que distribuir de esta forma, se tiene que distribuir en código fuente. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que si yo quiero ZFS en Linux, pues tengo que instalar este paquete, que gracias a EDKMS simplemente instalando el paquete se me compilarán los módulos y se me incluirán, pero no se puede distribuir compilado. Otro ejemplo, que es el que vamos a ver cómo se instala, es los controladores de los dispositivos de las tarjetas gráficas NVIDIA. Las tarjetas gráficas NVIDIA, el fabricante NVIDIA, no proporciona, no colabora, digamos, con el proyecto del kernel Linux, sino que proporciona unos controladores para Linux, pero son unos controladores privativos, unos controladores que, al menos una parte, que es la parte interna, no son, se distribuyen en binario, eso es lo que se conoce como un blog. Y luego hay otra parte, que sí se distribuye el código fuente para compilarse para cada versión del kernel que sea y que pueda funcionar en Linux. Una cosa que sí me gustaría aprovechar, que vamos a hablar de los drivers de NVIDIA, me voy ahí un momento a la página de NVIDIA, os la pongo ahí. Ahí veis los controladores de Unix, de la página de NVIDIA, donde algunos de vosotros vais y os descargáis el controlador con el correspondiente programa, que no es más que un script, que se encarga de compilar el controlador de NVIDIA para el kernel que estáis utilizando e instalarlo. Pero ese programa, el que, de hecho, no solo este programa, pero este programa como ejemplo típico, son los tipos de programas que deberíais intentar evitar. Es decir, esto, el que lo pongáis en vuestro sistema, lo ejecutéis como un script que va a tocar los ficheros de instalación en determinadas ubicaciones en vuestro sistema, realmente es una situación bastante poco segura. De hecho, hace muchos años, con evidentemente una versión del script que sería mucho más rudimentaria que la actual y que se hubiera probado menos, a mí me supuso en su momento la instalación, la ejecución del script de instalación y desinstalación de estos controladores, ya os digo, hace muchos años, finalmente me rompió el sistema. Me rompió el sistema y no me quedó más remedio que instalar el sistema de cero. ¿De acuerdo? Pero sí aprovechar para deciros que comprobéis que además resulta que en este caso tenemos estas mismas versiones de estos controladores como paquete Debian que vamos a poder compilar con DKMS. Si veis ahí las versiones de los controladores que hay, el 340, el 390, el 450 y ahora vamos a la terminal. Si buscamos por NVIDIA Driver, veis que tenemos las mismas versiones, es decir, la 390 y la 340 para versiones antiguas de las tarjetas, pero incluso el que se llama propiamente NVIDIA Driver, el que viene, digamos, en Debian Buster, que es la versión que yo tengo ahora mismo aquí, es el 418, para el incluir los backports de Buster, tenemos la 450, que es la última versión también que está disponible en NVIDIA. Y probablemente si rascamos un poquito por ahí, por experimental o alguna otra rama de Debian, estará el 455. Con esto quiero deciros que realmente el mismo driver privativo que nosotros nos descargamos de la página del fabricante con un script que beta sabe lo que hace, lo tenemos aquí con un sistema de APT, con un paquete Debian, que nos instala, digamos, de forma limpia, gracias a DKMS, el mismo componente del mismo software. Pues evidentemente esto es software no libre porque incluye un blog y por tanto está en non-free. Ese sería otro ejemplo, que será el que de hecho vamos a instalar, también aprovechando que yo no lo tengo instalado, es decir, yo no tengo una tarjeta gráfica NVIDIA y por tanto no tengo este software. Yo voy a instalar, le voy a decir que me instale el driver de NVIDIA, evidentemente me lo va a instalar, lo va a compilar, va a hacer todo, aunque no va a encontrar un hardware para, digamos, cargarlo. Y luego el otro ejemplo que os enseñaba aquí, que es otro caso tipo en el que nosotros tengamos que compilar, es este caso del WireGuard. El WireGuard es un software de VPN, yo no he tenido todavía ocasión de utilizarlo, pero he escuchado o he leído cosas buenas de WireGuard, WireGuard viene a sustituir supuestamente o a competir con OpenVPN, ya veremos, ¿no? Ahí nosotros si hacemos un juego muy habitual de OpenVPN, ya veremos con este qué tal. Y lo que ocurre es que se incluyó en una versión del kernel posterior a la 4.19. Entonces, en el caso de, claro, como el 4.19 es el kernel que tenemos en Debian Buster, y no sé si se incluyó en la 5 algo, ¿de acuerdo? Aquí nos viene el código fuente de este módulo para compilarlo para la versión 4.19. No es el caso, digamos, que yo tengo, porque resulta que yo tengo instalado en esta máquina una versión de kernel 5.8, y esta versión de kernel 5.8 ya tiene ese módulo del kernel para ese software. Pero digamos, por poneros tres casos típicos, ¿no? Tres situaciones diferentes en las que alguien, en un determinado momento, puede necesitar instalar un módulo. Y ahora vamos con la instalación del kernel del controlador de NVIDIA. Entonces, en este caso, vamos a instalar, o vamos a suponer que instalásemos de Buster Backport, por instalar la última versión, el NVIDIA Driver. Al hacer, veis que incluye gran cantidad de dependencias, porque claro, yo lo que he hecho es que antes de hacer esta práctica, he intentado, digamos, eliminar todos los paquetes que tuviera relacionados con la construcción de paquetes en mi sistema, y me instalaría un montón de paquetes aquí, relacionados, fijaros, me instalaría Build Essential, me instalaría DKMS, me instalar aquí, veis, por ejemplo, compiladores de C++ y DC, vemos por aquí también, por algún sitio está el Make, vemos las cabeceras del kernel que yo tengo, del 5.8, y luego, evidentemente, paquetes que tienen que ver con NVIDIA. Entonces, yo le voy a decir que sí, y mientras, pues ahí va instalando según qué paquete de algunas cosas, me está instalando el de Backport, muchas de las cosas, y otras me las está instalando directamente de Main. Entonces, bueno, pues simplemente, todos los que sean paquetes binarios, que son la mayoría, pues simplemente el procedimiento es el de siempre, ¿no? Se instala el paquete, se descomprime y se ponen los ficheros en cada una de la ubicación que corresponde, y la diferencia está en el caso de el que tiene que compilar. En ese caso, nos saltará al final de la instalación, DKMS, y este sistema se encargará de compilar una serie de módulos para proporcionarme el soporte para esta tarjeta gráfica, con esta versión del controlador, el 450. Ahí está terminando de configurar, y en un determinado momento saltará, aquí ya ha saltado, ¿veis? DKMS, y está construyendo para el kernel 58 que yo tengo. Depende evidentemente de la máquina. Tardará más o menos tiempo en compilarlo. Ahí ya ha terminado, y lo que ha hecho, voy a esperar a que termine, bueno, luego evidentemente termina, digamos, ya el sistema haciendo las comprobaciones pertinentes, pero vamos a esta parte que es la que nos interesa, ¿veis? Termina la compilación, y lo que ha hecho es que ha compilado estos módulos, ¿vale? Estos cuatro módulos, estos ficheros.cao, que dice que, claro, me explica, no existía un módulo previamente, lógicamente, porque yo no tengo esa tarjeta, y no he utilizado DKMS con ese driver previamente, y lo que hace es que me la he instalado aquí, ¿vale? en barra list, barra módulo, 5, 8, en un directorio diferente, porque si fueran kernel, o sea, si fueran módulos de los que se distribuyen con el kernel normalmente, estarían en barra kernel, como sabéis, y luego finalmente, veis que ha ejecutado un demod, eso es para comprobar que existen dependencias, ¿vale? las dependencias son correctas, luego aquí me ha dado un problema, ¿vale? en el sistema de módulos load, que tendríamos que ver por qué, probablemente tenga que ver con el hecho de que yo no tenga una tarjeta gráfica NVIDIA, y finalmente terminaría DKMS, vamos a ver un momentito, ese mensaje de error, a ver qué es lo que se refiere, no lo veo, a ver, tendrá que ver, imagino con kernel, aprovecho, aprovecho ya que los mensajes serían estos de aquí, ¿vale? no ha encontrado, veis que no encuentra ninguna tarjeta gráfica NVIDIA, no sé si ese es el error, pero sí enseñaros que es un mensaje interesante, que nos da el kernel Linux, fijaros, el kernel Linux nos dice, cuidado, que este módulo, ¿vale? este módulo está ensuciando nuestro kernel, este módulo está, le estamos metiendo un binario, un blob, como un módulo compilado en nuestro kernel, cuidado que esto no es ni mucho menos lo recomendable, porque el kernel Linux es un kernel que es GPL, que por tanto tenemos el código fuente accesible, no solo a nosotros, sino a cualquier figura que haya por ahí, que sepa realmente, de estas cosas y pueda analizarlo en detalle, y sin embargo nosotros le estamos metiendo ahí un componente como módulo, que viene en binario, y que eso evidentemente nos ensucia, nos pone esto en una situación no recomendable, ¿de acuerdo? pero luego por terminar, nos había dicho que esto lo ponía en list módules 5.8 updates, y aquí veis que dentro del directorio de KMS están esos cuatro módulos, luego además podéis ver que se ha actualizado, esto lo estamos grabando a las 17.29, se ha actualizado precisamente todos estos ficheros con las dependencias, y los alias y demás, para que el kernel en el caso de que arranque, pues tenga toda esa información de estos nuevos módulos, y luego además lo que nos ha hecho aquí, un enlace simbólico al directorio usr-src, donde están las cabeceras del kernel. Vamos ahí un momentito. Al src, veis que además aquí, es donde está el fichero con el código fuente de la tarjeta de NVIDIA, ¿vale? La 450, para que la próxima vez que utilice DKMS, haya por ejemplo una actualización de seguridad del kernel, ahora mismo tenemos el 580-0, pero imaginaros que por el motivo que sea, saliese el 580-1, automáticamente sería necesario que en ese kernel, me vendrían todos los módulos compilados para esa versión, y sería necesario que también se recompilase este módulo. Eso lo va a hacer DKMS de manera automática, y DKMS me actualizaría para ese nuevo núcleo, me actualizaría los módulos compilándolos de nuevo, y utilizaría de nuevo el código fuente que está del driver de NVIDIA que está en este directorio. Y ya por último, para que lo veáis, lo que voy a hacer es que voy a eliminar, aparte porque lo voy a eliminar, si... NVIDIA kernel no. el paquete NVIDIA driver, y voy a desinstalar DKMS, porque no lo necesito en mi sistema. Vale, el que yo estaba buscando era este, NVIDIA DKMS. Ahí está, ¿vale? Al desinstalar el NVIDIA, el NVIDIA kernel de KMS, que uno es NVIDIA driver y otro es NVIDIA kernel, ¿vale? Lo que hace es que desinstalar lo que hubiera, ¿de acuerdo? Es decir, yo ya ahora no tengo en mi sistema es que se ha cargado el directorio update, bueno, se lo ha cargado, lo ha borrado porque ya no tenía ningún contenido, ¿veis? El directorio update de KMS ya no me aparece aquí. Y por tanto, mi sistema vuelve a no tener nada de componentes de esos módulos de NVIDIA. Ya podría ahora, si quisiese o no, en este caso, a mí no me importa tener el paquete de KMS por si yo aún más adelante instalase algún software o algún módulo que sí tuviera que compilar, pero sí, evidentemente, no me es necesario tener nada relacionado con NVIDIA en esta máquina y ahora pues terminaré de eliminarlo y demás, ¿vale? Pasaremos ahora al próximo vídeo en el que os voy a explicar ya la tarea que sí vais a hacer, que va a ser la tarea principal de este tema en el que vais a hacer ya la compilación completa del kernel, ¿vale? Y entraréis en más detalles viendo todo este tipo de cosas y entenderéis mucho mejor este directorio USR, SRC y demás cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!